Hola, hoy es viernes 1 de mayo del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del índice Euro X-Toxx 50, que le hace seguimiento a las 50 empresas más grandes de Europa. Vemos que el índice llega a la media muela exponencial de 55 días y de aquí intenta rebotar hacia abajo. Logra romper por encima de esta zona del 2,900 que fue el mínimo del año pasado, sin embargo encuentra algo de resistencia en esta media móvil. Incluso de llegar a romper por encima de esta media móvil, este gap o este vacío que hay en medio del 3,087 y el 3,191 podría actuar como resistencia para el índice. El índice probablemente no cambie dirección hacia arriba hasta que no supere por encima de esta zona y hasta que no suba por encima de la media móvil exponencial de 200 días. De rebotar de aquí hacia abajo, estos mínimos alrededor del 2,746 podría actuar como soporte, pero su soporte más relevante se encuentra en este último mínimo que hizo en el 2,224. Sobre el gráfico semanal vemos que por encima de ese gap alrededor del 3,362 se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas y de 200 semanas, las cuales también podrían contribuir a que esta zona se convierta en resistencia para el índice, pero de superar esta zona es posible que el índice regrese con su tendencia alcista y tal vez venga a necesitar la zona de los 3,700 puntos.